Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal? ¿Están felices? Fíjate Jarmurto Que guapete eres, llegué más rápido que el lanzamiento de Tarta El cuadro de la Mona Lisa Tocas En la Sera Liga Bueno chavales, en un día de hoy os traigo una información muy muy interesante Así que te llamando a tu tía, te llamando a tu abuela, te llamando a tu vecino Y por supuesto, no mames pinche pendejín Bienvenidos un día más a este mes o canal Jarmurto Te estábamos esperando, claro que sí campeones En el día de hoy os traigo los juegos de Playstation Plus Junio 2022, tanto en la suscripción esencial, como en la extra, como en la deluxe Y como también en la premium, vale Ya sabéis de que esto es como una especie de menús de hamburguesa Y por lo tanto os traigo lo que son los títulos del Playstation Plus Junio 2022 Que van a aparecer en todo este tipo de suscripciones, vale Ya que son los juegos mensuales del Playstation Plus para todo el mundo mundial Es decir, todo el que tenga Playstation Plus va a poder acceder de estos títulos Independiente de la suscripción cuando salga esto nuevo, pues te pilles y todo eso, vale Así que bueno chavales, dicho esto, sin más dilatación en la pelotilla derecha ¡Viva Jesucristo! Bueno chavales, en primer lugar tenemos el título de Nickelodeon All-Star Brawl Oh yeah Nickelodeon All-Star Brawl es un videojuego de lucha y plataformas con cierto aroma a Super Smash Bros ¿Vale? Está muy de moda esto del Super Smash Bros y yo creo que la han querido meter Para darle un empuje a este título ya que digamos que bueno, ha salido el multiversus este juego de los de Warner Bros Luego también está el Smash Bros de Nintendo, Twitch y su Tino Nino Nino Y por lo tanto este juego también yo creo que es para darle un poquito pues eso de mejunje y chicha a la cuestión Y le habrán metido pues para que la gente lo pruebe y todo eso Este jueguito nos reúne sobre una única arena de combate a personajes de series de animación como Bob Esponja Las Tortugas Ninja, Rootkrat, hey Arnold y la madre que los parió a todos juntos Y un largo ECT ¿Vale? De lo que viene siendo pues eso, muchos personajes y todo eso De Nickelodeon All Star Brawl Hall Que cuenta con varios modos de juego en solitario y multijugador Con partidas para hasta 4 usuarios Así como 20 niveles diferentes, cada uno de ellos Inspirados en una de las IP del canal infantil de Nickelodeon Y el maravilloso Bob Esponja Bob Esponja ¿Quién vive debajo de una piña, debajo del mar? Bob Esponja, vamos allá ¿Hola? Bueno chavales, por otro lado tenemos Naruto Tu Boruto Shinobi Striker Naruto Tu Boruto Shinobi Striker es un juego de acción en tercera persona Desarrollado por Soliel, que es su sidaria de Valhalla Games Studios Para Bandai Nanko, que te permite jugar batallas multitudinarias entre personajes de la serie de Masami Kishimoto Incluyendo a Naruto, Sasuke y el equipo 7 Naruto Tu Boruto Shinobi Striker enfrenta a los héroes y villanos más poderosos de la villa de Konoha Y el resto de aldeas ninja ¡Hala! Hamur hasta la Bruce Lee no tiene nada que ver Donde los jugadores pueden optar a jugar en multijugador competitivo y modo cooperativo con amigos Y conducir a sus equipos a la victoria hasta convertirnos en los mejores ninjas online del mundo mundial Su enfoque es muy distinto a los juegos de lucha de Naruto Aparecidos hasta la fecha Yo creo que muchos sois muy fans De lo que viene siendo Naruto, ¿no? Y esa velocidad tan increíble a los Sonic que corre con los brazos para atrás y me hace mucha gracia Y por lo tanto, esto sería un juego Que no esperéis que sea un juego como los que habéis visto de Naruto Ya lo están comentando y por lo tanto es para que lo sepáis, ¿vale? Especialmente por su orientación cooperativa y sus enormes escenarios y la libertad que ofrece al jugador para moverse por ellos Entonces, Naruto, Tuboruto, Shinobi, Striker también para Playstation 4 y Playstation 5 Al igual que el juego que he comentado al principio, ¿vale? Del de Nickelodeon y de la madre que los parió Y ahora vamos con uno de los mejores juegos de Playstation 4 Donde va a estar disponible tanto para Playstation 4 como para Playstation 5, ¿vale? En el Playstation Plus Se trata de nada más y nada menos que del título de God of War Yo, nada más que salió, cogí, me le compré Le jugué unas 60 o 70 horas Me parece uno de los mejores juegos de Playstation 4 Y me parece que es un auténtico pelotazo, ¿vale? Entonces os voy a comentar el mejor que la chicha de la cuestión Para las personas que no conozcan este juego Este título es de la saga de God of War Que responde al escueto nombre de God of War Y que traslada su fórmula jugable desde la antigua Grecia de las aventuras de Kratos A una ambientación nórdica de lo más llamativa Donde retorna su carismático protagonista en una historia de padre e hijo Que promete recuperar una parte de la humanidad perdida del espartano Gracias a la presencia de su vástago Del nombre Atreus Su hijo o en su defecto, como diría en el juego Voy Y que es parte capital de la campaña individual Como siempre, punto fundamental del atractivo De esta legendaria serie De Hack and Lash Donde contextos mitológicos tras de sí Y de hecho, y tras el experimento del online de God of War Ascension Desde Sony se garantizó que en esta entrega No habrá elemento multijugador Porque fue un fracaso Lo que viene siendo el modo multijugador Del juego anterior a este Que salió, que era el God of War Ascension, ¿vale? El título no pierde ni un ápice de la violencia que ha caracterizado a la IP hasta la fecha Y mezcla con enorme fluidez Potentes secuencias de carácter cinemático Con escenas puramente in-game Caracterizadas por una visceralidad descomunal En esta ocasión, Sony Santa Mónica apuesta por una perspectiva Más propia del género de acción y aventuras Y un planteamiento más abierto Sin llegar a ser un sandbox Para el debut de una de las franquicias estrella De la marca de Playstation en Playstation 4 Este juego cuenta con una enorme expectación ¿Es un vent de consolas? Lo que ha rodeado desde su anuncio al entorno del espartano más conocido De la historia de los videojuegos Con un vídeo de presentación que superó con facilidad Las 15 millones de reproducciones En el canal oficial de Youtube Y con especial interés por parte de los aficionados A la hora de conocer cómo se adaptaría Kratos A la mitología nórdica Tras haberse barajado incluso el antiguo Egipto Como posible ambientación También levanta expectación El factor de las rutas alternativas De juego que desde los responsables de este título Destinado en exclusiva a Playstation 4 Y Playstation 4 Pro Que prometen para aderezar su modo historia Firmado por el equipo del juego original Casi en su totalidad Que contadas aunque notables excepciones Como el creador de la franquicia Dave Jave El respeto y el cariño Por las marcas tan garantizados en este God of War ¿Vale? Es decir, lo han hecho prácticamente Todo lo de los God of War anteriores Es un juego que realmente para mí En mi opinión propia Que no tiene por qué ser la de todo el mundo y tal Digamos de que es uno de los mejores juegos Del catálogo de Playstation 4 Y que es un auténtico vendeconsolas Cuando hizo su aparición En Playstation 2 primero Los primeros God of War Luego en Playstation 3 Con el God of War El 3 Y luego Pues con este auténtico pepinazo Un juego que realmente Si no lo has probado Y tienes el Playstation Plus Me parece que es Una oportunidad increíble Para poderlo disfrutar ¿Vale? Estamos esperando de que salió este título A que salga el Ragnador ¿No? Que a ver si con un poquito de suerte Tal es de año Y por lo tanto Me parece un juego increíble ¿Cuál es un pequeño pero? Para las personas De Playstation 5 Y esto lo tengo que comentar Porque ya sabéis De que yo no me caso con Sony Y realmente siempre digo las cosas Pues desde mi opinión Y desde mi punto de vista ¿Vale? Habrá gente que esté de acuerdo Habrá gente que no Pero las personas de Playstation 5 Ya tenemos este título En el Playstation Plus Collection Desde que salió la Playstation 5 Es decir Desde hace casi dos años Entonces realmente Esto para las personas De Playstation 4 Que no lo habéis disfrutado Ni nada Pues me parece que está Muy muy bien Y que realmente Ellos Con todo esto Ojo No es porque Sony coja Y porque vaya a cambiar A ojo los títulos Del Playstation Plus En cuanto al potencial ¿No? De los juegos que metan Y todo eso Sin embargo Esto es como una especie De estrategia Ojo Porque de aquí Matarían dos pájaros De un tiro Y una sería Impulsar las suscripciones Del Playstation Plus A saco Y dos Que sirva como marketing Hacia el God of War Ragnado ¿Vale? Que realmente A este juego Pues bueno Tampoco le hace mucha falta El marketing Porque todo el mundo Lo conoce Todo el mundo Que ha jugado Pues realmente La partida auténtica Pasada Y os lo digo sinceramente Que uno de los juegos Que más he disfrutado En el catálogo de Playstation 4 Y por lo tanto No espero que todos los meses Sean así tan contundentes ¿Vale? Entonces bueno Este juego también sería Para Playstation 4 Y Playstation 5 Y saldrían los juegos Para poderlos descargar El martes De la semana que viene ¿Vale? Y el anuncio oficial Como bien ya sabéis Siempre cojo Y os adelanto Los títulos Y el anuncio oficial Sería este mismo miércoles ¿Vale? Para lanzar los juegos La semana siguiente Que sería el martes ¿Vale chavales? Entonces Muy importante Y quiero que me dejéis En los comentarios Que opinéis Respecto al tema Como lo veis Yo estoy totalmente seguro De que las personas Que no hayan jugado God of War O cualquier historia Ya os digo De que es Uno de los mejores juegos Que han podido sacar En el Playstation Plus Y el problema Es de las personas De Playstation 5 Obviamente Que lo tienen En el Playstation Plus Collection Y por lo tanto Seguramente no le hará Tanta gracia Porque los otros juegos Son así Más flojitos y tal Hamurdo ¿Tú crees que todos los meses Esto va a ser así? Yo creo Que no Que simplemente es para Impulsar las suscripciones Del Playstation Plus Y aprovechar Pues eso Que va a salir El ragnado Les viene bien Para que la gente Que no conozca la historia Y todo Lo veo que es un movimiento Bastante contundente Pero luego Por otro lado También pienso De que es para impulsar Lo que viene siendo Las suscripciones Del Playstation Plus Y por lo tanto Pues es una manera De coger ellos Y de que tal Que contenta mucha gente Que a lo mejor coja Y diga Pues me voy a pillar un mes El Playstation Plus ¿Vale? Aunque sea pues para jugar Al título o cualquier historia Pues lo veo súper bien ¿Vale? En el tema este Que estamos hablando En cuanto a títulos Del Playstation Plus En cuanto al tema Del online Ya lo he dicho muchas veces En la descripción del vídeo Para coger y para seguir Apretando Para que desvinculen El online de las suscripciones Del Playstation Plus Que jamás lo he visto sentido Ni lo hubiera sentido Ni que metan el God of War Ni que metan cualquier otro título Potente Porque digamos De que siempre De alguna manera u otra Estamos obligados A toda esta historia Y por lo tanto Ya sabéis lo que opino De este tema ¿Vale chavales? Por lo tanto El anuncio oficial Cuando lo vais a ver ¿Vale? Es el día 1 de junio Es decir Este miércoles Y saldrán los juegos Para poder descargar Todo el mundo mundial Sobre las 12 de la mañana O por ahí En el Playstation Store Por lo menos de España El día 7 de junio Que sería el próximo martes ¿Vale chavales? Así que esto lo veréis Anunciado totalmente oficial Dentro de dos días ¿Vale? Porque hoy estamos a lunes Muy contento A pesar de tener el título De hace ya bastante tiempo Y eso Muy contento Por todas esas personas Que están cogiendo Y que están ahí Obligados a pagar El Playstation Plus Porque por fin van a poder disfrutar De un auténtico pepino De los pies a la cabeza ¿Vale chavales? Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha servido esta información Dale a like, comentame Y suscríbete Y si os ha gustado tu tía Y si os ha gustado tu abuela Y si os ha gustado tu vecino Si está bueno Mola bandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!